Muy buenos días a todos los presentes. La Secretaría de Cultura de la provincia de Mendoza tiene el agrado de presentar al señor Alejandro Dolina. Anoche, en este mismo escenario, disfrutamos la emisión de La Venganza será terrible. Hoy presenciaremos una entrevista a Alejandro Dolina sobre la literatura argentina en el Bicentenario. Al finalizar el mismo, Alejandro Dolina responderá preguntas del público. A disfrutar. Buenos días. Como bien se dijo... Como bien se dijo, estamos muy contentos de tenerlo a Alejandro Dolina. Algunos seguramente ya estuvieron anoche disfrutando. de lo que se vivió en esta misma sala. Y ahora vamos a hablar un poco de literatura y como se dijo también, después ustedes podrán hacerle algunas preguntas. Lo recibimos a Alejandro Dolina. en realidad la excusa del Bicentenario sirve para todo, pero también para repensar un poco no solo la literatura argentina, sino el oficio de escribir, algo de lo cual vos sabés bastante, pero también sabés bastante como lector. Vos sos un lector apasionado, un voraz lector. Y en este sentido yo te quería preguntar si vos notás que haya algún género, algún tópico que defina la literatura argentina. Digo, más allá de lo que se conoce como la poesía gauchesca, más allá de las letras de tango que pueden generar una especie de subgénero. Bueno, sucede que el tango y la literatura gauchesca son géneros muy perfilados. Cuando uno escucha en un overo rosado, no es porque ya se lo sabe de memoria, sino porque hay unas entonaciones que permiten reconocer ese género en tres palabras. Lo mismo cuando uno escucha un tango, porque reconoce la formación, reconoce la estructura de un modo inmediato. Y lo reconoce de un modo inmediato porque está muy perfilado. Porque no hay que andar mucho hasta encontrarse con un gesto absolutamente único que tienen esos dos géneros. Es como más ostensible, digamos. Es más ostensible. Mientras que, si se trata, pongamos por caso, de la arquitectura cordobesa, ya hay que mirar mucho. No se sabe. No todo está tan perfilado. Las nacionalidades, que han nacido en general en el siglo XIX, se nos presentaron cuando éramos alumnos de la primaria, como una cosa natural. Como si la historia natural dividiera las cosas en argentinos, ecuatorianos y belgas. Pero no siempre fue así, no siempre será así. Entonces no cabe hablar de la nacionalidad de los animales. Y algunas disciplinas, algunas artes, no varían mucho. Así que cuesta encontrar géneros como, por ejemplo, la pintura egipcia. Que, bueno, con esa bidimensionalidad, también aparece como reconocible. Sin embargo, nuestro espíritu está acostumbrado por los docentes, seguramente, que por propia comodidad y por propia convicción, creen que la nacionalidad es una forma, una clasificación inerudible. Entonces, ¿cómo no va a haber literatura argentina? Hay argentinos y hay personas que escriben. Luego, debería haber literatura argentina. ¿Y quién sabe? Pero hay una tradición literaria por ahí que es más compleja, ¿no? Sí, hay. Hay una tradición literaria. Eso quería decir. Sí, hay. Claro. Pero cuando decimos que hay literatura argentina, debemos acostumbrarnos a no ser literales. Ahí había un tipo que se llamaba Egüémero de Sicilia, Egüémero también se puede decir, que empezó a considerar los mitos griegos, los dioses de la antigüedad, como una transformación de sujetos y de sucesos que habían sido antes reales. Entonces, él decía que en realidad la historia de Elena de Troya, raptada de su propia casa y seducida, y produciendo una guerra que dura 10 años, y todos aquellos tipos que habían participado en aquella subasta que hizo el padre de Elena, de ella misma, para ver quién se casaba con ella, etcétera, etcétera, y que después participaron de la guerra para rescatarla, que todo eso no había sido más que una lucha por la supremacía comercial del El Esponto. Y que en realidad los dioses todos de los distintos panteones habían sido en realidad guerreros o reyes poderosos, y que después con el paso del tiempo se habían convertido en dioses para la creencia popular. Claro, así todo era mucho más racional, pero mucho menos divertido, y mucho menos útil. ¿De qué sirve saber que unos señores pugnaban por apropiarse de la supremacía comercial en El Esponto? De nada. Y sin embargo, con algunas entidades míticas, como puede ser la literatura argentina, hay que resignarse a considerarla así, de un modo más bien metafórico. Hay, hay escritores argentinos, claro que hay. Y hay entre ellos una especie de parecido que me parece que es más mítico y que está más en el que mira que en el que es visto. Es, otra vez, la mirada del otro la que da nacimiento a la literatura argentina. Entonces miramos a Borges y miramos pienso a Marechal, que son dos escritores antagónicos, casi como que el uno ha negado al otro, y tratamos de encontrar entre ambos una familiaridad, y a esa familiaridad, a ese rasgo de familia, le llamamos literatura argentina. No está mal, no está mal. Tampoco es que lo que se escribe en el país o lo que se ha escrito en toda la historia es enteramente distinto a lo que se escribe en todo el mundo. Es mentira eso. Tiene razón Fresan, al que vos recordabas, que decía que por ahí nuestra literatura hay que buscarla en las paredes, no en la tierra. En las paredes, porque en las paredes están las bibliotecas. Yo añadiría que a todas las literaturas actuales, porque evidentemente hay un efecto entrópico en la historia de las literaturas y en la historia misma. Lo que antes eran particularidades se van mezclando como dos colores de pintura metidos en el mismo tacho. Ahora bien, ese fantasma por ahí se podría describir. Cuando nosotros volvemos a casa, nos reconocen, golpeamos la puerta y sale uno y nos abre. A veces. A veces. A veces. Mayormente. Me parece que he visto casi hasta, diría, desde la ciencia, nosotros todos en tanto pertenecientes al género humano no nos diferenciamos tanto. El que nos abre una vez que tocamos el timbre no empieza a contarnos los miembros, a evaluar nuestra altura, etcétera, etcétera. sino que elige casi de un modo sin ectóquico decir la parte por el todo unos bigotes, un pelo largo, una pelada. Un grande rasgo. Claro. Este es mi marido. A ti peleable. Le manda hacer un análisis completo, una tomografía para ver si es él antes de abrir la puerta. Y con la literatura hay que tener un poco esa fe que es indispensable para resolver que el tipo ese de bigote es el marido. Si uno tuviera una actitud popereana habría que efectivamente recurrir a todas esas falsaciones a las que hemos hecho mención. Y con la literatura argentina para reconocer su existencia hay que tener fe poética. Claro. Es decir, como decía este... como decía Wolfsburg, no. Como decía Coblerich, sabemos del taller de Coblerich, que decía que el arte exigía el abandono de la incredulidad. Usted va al cine, va al teatro, empieza a decir, bueno, mire, no se haga mala sangre, muchacha, porque este es un efecto que produce una retina no demasiado perfecta, entonces, 34 cuadros por segundo, Humphrey Bogart se ha muerto, en realidad no. En fin. Un hombre que huele, no es claro. Claro, esa incredulidad no produce ningún efecto artístico y en este caso se necesita suspenderla para creer entonces que hay una literatura argentina y creer que hay una tradición y creer que unos libros se relacionan con otros. Hay que tener esa fe y esa fe produce una continuidad, un fluir que a lo mejor si fuéramos incrédulos no existiría. Quiere decir que como ese espíritu que anda acá en el teatro y que cierra puertas y que las abre y que aterroriza a los tramoyistas y que acabo de ver, en realidad ahora estoy hablando desmayado, también la literatura argentina es un fantasma, pero conviene creer, conviene creer que hay una continuidad. Conviene creer para qué? que se gana pensará uno con la existencia de una literatura argentina. Yo creo que en principio todo lo que contribuya a engordar la idea de que pertenecemos a un mismo pozo es algo que sirve, es algo que sirve. No sirve para que uno le den descuento a la farmacia, sirve para tomar ubicación en un mundo usaré un eufemismo muy competitivo, en un mundo en donde fuerzas enormes, corporaciones que incluso son superiores a los estados nacionales, estados nacionales que tienen los suyos, están todo el tiempo empujándote y poniéndote con o sin violencia, con violencia expresa o tácita en un lugar. Y ese lugar hay que resistirlo, hay que ampliarlo, hay que ganarlo. A veces las prosperidades ajenas están hechas de nuestras pobrezas. Y entonces eso, la existencia de una literatura argentina junto con la existencia que hay algo que nos liga a todos y una especie de polvo royal que sirve para hacer esta torta que finalmente es nuestro pueblo. Todo eso contribuye a engordar esta identidad, usaré la palabra, que parece un poco burocrática, pero siempre es una buena noticia. Y para el escritor, es un dato saber si las letras que uno dibuja van para el mismo lado que ese fantasma que hemos creado dibujó a lo largo de los años. Y cuando uno hace la experiencia de ver los resultados, la verdad es que esta operación que tiene mucho de espiritismo, que tiene mucho de inventos, que tiene mucho de fe poética, que tiene componentes más fantasmagóricos que reales, resulta que funciona. Resulta que funciona. Y resulta que no se puede concebir un un Borges sin la existencia de otro de otro de un Lugones. Pensaba en Lugones que casualmente está hecho quizá con otros materiales intelectuales. Pero no hubiera existido ni siquiera en resistencia Borges si no hubiera existido Lugones. De manera que la respuesta es buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí. La respuesta es no, no hay nada. En realidad uno es exigente y se ubica en una posición intelectual que es al mismo tiempo cómoda e incómoda, nada existe. El consejo para un intelectual, suponiendo que yo tuviera algo de eso que no es así, que se somete a una entrevista. Al preguntársele si algo existe, debe contestar inmediatamente que no. Ni siquiera la duda como jactancia. Ni siquiera la duda como jactancia. Es decir, después de hacerle muchas preguntas al entrevistador, le dirá, pero usted ha negado la existencia A, de la literatura argentina, B, de cualquier nacionalidad, C, de las artes nacionales en general, D, de la CH. Y entonces dirá el entrevistador, ¿quiere decir que usted se instala en la duda? No, dice rápidamente este hombre al que finalmente no hay como echarlo. Porque se supone que, aunque más no sea por, por, qué sé yo, por benevolencia, uno tiene que despedir a alguien con una respuesta afirmativa. Dice, sí, bueno, por fin llegamos a un acuerdo, váyase por ahí. Pero este hombre no hay como echarlo. Ni siquiera. Así que a partir de ahora empezaré a contestar que todo existe y que todos seremos felices para siempre. Hay algo que sí existe y son los escritores, ¿no? Probablemente. Probablemente. Bueno, las esposas también dudan de su existencia, pero existe entre esos que nombramos, existen un montón de personajes fuertes en nuestra literatura, sobre todo Borges, ¿no? Y para un escritor como vos de estas tierras, la presencia, a la sombra de Borges, puede ser muy estimulante, ¿no? Es decir, qué bueno que un tipo que en este lugar del mundo... Puede ahorrar un montón de trabajo. Claro, claro, sí. Sí. Pero también puede ser una especie de rémora, ¿no? También puede paralizar, saber que uno muy difícilmente, yo creo que ni en tres vidas, pueda llegar a escribir así. No, no escribir como Borges es algo que se consigue con mucha facilidad. Sí, sí. copiándolo literalmente, digamos. No, no, digo, no escribir. No escribir como Borges, sí. Todos los escritores consiguen eso rápidamente. Ahora, lo malo es mostrar eso como una virtud, ¿no? Claro, claro, claro. Dice, no, momento, dice el tipo, tirándose hacia atrás, dice, yo no escribo como Borges, se queda mirando al público como negando una acusación. Bueno, un gran logro. Sí, ya se han dado cuenta todos. Hay gente, quizás no tanto en la literatura, porque la literatura es un género trabajoso, bueno, no importa lo que fuere, pero hay artistas que se complacen en negar antecedentes a su obra, cuando en realidad al negarse uno antecedentes está confesando su barbarie. Dice, yo trato de no leer libros para que los escritores que en este mundo han sido no vengan a influirme. Está bueno, qué desgracia, qué desgracia. Este hombre no sabe ni siquiera cómo poner una palabra atrás de la otra. ¿Cómo hace uno para aprender a escribir si no leyendo lo que se ha escrito? Yo he escuchado esto de boca de directores de cine. Sí. Me dice, ¿saben? Dice, siempre hay que tirarse para atrás para decir, para negar antecedentes. Probablemente porque es de donde vienen los antecedentes. Yo no voy al cine, dice este hombre, justamente para no ser influido por los directores de cine. Lo dicen con seriedad. Además, como si uno pudiera ir al cine y salirse ya con los recursos todos de Hitchcock. Claro. Bueno, no es tan fácil. Claro. No es tan fácil. Y negar también el pasado, o en este caso, se usa mucho de titular de anacrónico, ¿no? Cuando vos leés a Borges y yo no escribo como Borges... Pero si no hay otra cosa que el pasado, viejo. Claro. ¿Qué otra cosa hay? La cultura se nutre del pasado. Desde luego, desde un punto de vista filosófico, es también interesante, atrayente y probablemente verdadero decir que no hay otra cosa y aquí viene Borges que este ápice vertiginoso del tiempo en que estamos viviendo. Pero la forma de articular una cultura es una forma de continuidad. Una cultura no es el presente. Una cultura es un fluir. De manera que no tenemos otra cosa que el pasado. esto de negar el pasado, queremos borrar el pasado, empezar una época nueva, se ha hecho muchas veces y nunca se ha logrado. Ya que estamos con Borges, él se ha acordado varias veces en sus ensayos, en sus obras, de Xi Guantí que fue un emperador de la China, no de los más viejos, los emperadores de la China empiezan allá por el 2000, digo los emperadores más o menos históricos, después hay dinastías legendarias y prehistóricas. Pero el tipo un día él vivió en el siglo II de manera que en II a.C., de manera que no es no es legendario, es un emperador verdadero. Y él resolvió terminar con el pasado, abolir el pasado directamente. Y resolvió también comenzar la construcción de la muralla china. Entonces quemó los libros, quemó todos los libros. ¿Qué otra cosa es el pasado sino los libros? O una abuela que se resiste ahí. Claro, pero como finalmente ya lo sabemos, antes lo sabíamos menos, los libros duran más que las abuelas. Entonces son testimonios del pasado además insobornables, ¿no?, como las abuelas. Y entonces este tipo quemó los libros, especialmente los de historia. Se dijo el primer emperador y dijo que la historia empezaba allí. Construyó de mala muralla para no ser invadido en el espacio. Quiere decir que evitó el tiempo y el espacio. Nada más, según dicen ya en términos legendarios, tenía en su palacio 365 habitaciones y dormía cada día en una diferente para que la muerte no lo sorprendiera. Es decir, lo que quería este pobre hombre, que entre paréntesis para lograr todo esto que acabo de referir, habrá matado a miles de personas. Digo, lo que quería era no morirse. Y sin embargo, se murió. Y sin embargo, el tiempo que había transcurrido antes de él, antes que él, sigue perteneciéndonos. Vinieron otros emperadores, hay otros que fueron anteriores a él y los recordamos mejor. De manera que fracasó. Y todo aquel que trata de empezar una época que niegue las anteriores, está condenado también a fracasar. Así que conviene hacerse cargo de la tradición y decir, yo voy a usar todo esto. Todo esto que inventó Borges lo voy a usar incluso para contestar alguna pregunta a vos en Mendoza. Ya lo decía Borges. Ya lo decía Borges. Sí, seguimos adelante. ¿Por qué negar pasada? Qué negar es pasar. Estaba pensando... Hay una cuestión también, para terminar la contestación, que tiene que ver con la familia, con tu papá y tu mamá. Y hay también una resistencia que uno tiene a ser hijo, pero uno no puede elegir a sus padres. Si nosotros no somos hijos de Anatole Fran, por mucho que nos guste la literatura francesa. Ni de Chesterton, por mucho que nos guste la literatura inglesa. Y mi papá era el bebé Dolina y no era Heidegger. A lo mejor por suerte, ¿no? Pero por suerte, quizá por suerte, no se sabe. Entonces, yo no digo tampoco que haya que ser como el padre, incluso hasta hay que ser distinto. Pero hay que saber de dónde viene uno, aunque más no sea para no repetir lo que uno considera errores o caminos que no son los de uno. Para todo eso sirve que haya una literatura argentina. Cada vez que un tipo se pone a escribir, dice, voy a escribir algo y dice, bueno, esta es la literatura argentina y después se escribe cualquier cosa. Claro. Y en las provincias, no sé, pasa que en ciertos certámenes literarios para ganar un certamen provincial hay que escribir sobre lo provincial. Es como asumir una identidad casi por conveniencia. Sí. Eso es... Es tremendo. Quizá lo digo en mal foro. Estamos en una provincia que tiene una fuerte sensación de sí misma. pero conviene no exagerar tanto, ¿no? La influencia es más lunar la influencia de un lugar, ¿no? Claro, de nuevo. Claro. Imagínense, para concurso de poesía, bueno, hay que haber nacido incluso, es de la ciudad de Mendoza esto. Así que, si usted tuvo la precaución de nacer dentro de este sector, le vamos a dar el premio. Pero si por desgracia la partera vivía dos cuadras más allá, su novela es muy buena, pero sonaste, Martí. Claro. Eso me parece que es una superstición. Es una superstición. Estaba pensando para meternos un poco en el oficio del escritor, ya que estamos hablando de Borges. Salió Borges en la entrevista. Pero digo, en Ariosto y los árabes, cuando Borges dice, eso que a todo poeta la fortuna o el destino le dio una suerte rara, iba por los caminos de Ferrara y al mismo tiempo andaba por la luna. Tiene algo de eso el escritor, ¿no? Eso de estar viviendo la realidad, pero a la vez estar como en otro lado. Pero es que si uno no está en otra parte, entonces no es escritor, sino en todo caso el personaje de la novela. Ya se ha dicho demasiado acerca de esto. Primero, acerca de la falsedad de esta idea conforme a la cual un escritor escribe acerca de lo que le pasa. Bueno, a Borges no le pasó mucho. No. Y hay casos incluso muy graciosos como el de Emilio Salgari. Era un escritor de novelas para jóvenes, jóvenes que hoy son nuestros bisabuelos. Muertos ellos ya nadie lea a Salgari, imagínense. Ahora es un escritor para bisabuelos. Él vivía, me parece, en Brindice y no salió nunca de Italia. Y escribía sobre la Malasia, los piratas de la Malasia, qué sé yo, del Océano Índigo. Quiere decir que no es necesario trasladarse a la Malasia para escribir una novela que transcurra. No es necesario, ni siquiera es preferible. Bueno, en el caso de Kipling también, ¿no? Sí, claro. Pero, pero, lo que hay que recordar es casi la verdad opuesta. Es que si uno se queda en el mismo lugar para escribir acerca de ese lugar y no se remonta y no imagina lo que uno escribe empieza a resentirse. el poeta debe estar también en un cacho en la luna. No solamente en Ferrara viendo como los de este construyen sus cañones y no también en la luna viendo de lejos. También en otros sitios donde cuando digo Ferrara no estoy diciendo Ferrara. Cuando digo la luna no estoy diciendo la luna sino todo lo que llega por reflejo y cuando digo reflejo no estoy diciendo reflejo sino que estoy diciendo duplicación y duda e inutilidad de las identidades personales. Es decir que el marco de la poesía y de las letras no es contar lo que a uno le sucede ni lo que le sucedió al vecino sino remontarse a unas magias que suceden que se tejen con las palabras y que se reciben de un modo mágico que son de los más altos milagros del hombre como construcción. Es decir si uno imagina esto desde un punto que está científico dice bueno a ver aquí está la naturaleza entonces hay una piedra que tiene poca exigencia ser una piedra es duro pero fácil usted se deja rodar y ahí está listo ¿cuál es la apetencia de una piedra? Seguir siendo una piedra me dirá Espinosa aseguró que todos tenemos esa pretensión perseverar en nuestro ser pero bueno la piedra no tiene más que eso entonces después vienen los pequeños animales que se pueden trasladar de un lado a otro que se tienen que nutrir pero se va ganando en complejidad aparecen incluso animales que tienen astucia inteligencia para conseguir su alimento para evitar que no los coman para establecer un proceso de metabolismo que finalmente es que una cosa te entre por una punta y te salga por la otra para decirlo en términos vulgares y en el ápice de esa complejización de los seres aparece uno que tiene misteriosamente la facultad del goce artístico la facultad de que algo no le llamemos una emoción porque estamos estamos viendo todo desde la luna algo algunas algunas secreciones venturosas de manera horrible de decirlo se producen cuando el tipo lee en un overre rosado y es el goce estético que es lo más raro que tenemos porque mira bueno está el cerebro con su inteligencia una manera de de predecir para qué sirve predecir bueno no para publicar en las secciones del vea y lea sino para comer para anticipar diría el científico anticiparse los peligros entonces uno comprende ese ser que ha ido desarrollando esas facultades para que no se para no morir para que la estirpe se se preserve pero para qué servirá se pregunta uno esta emoción artística esta empatía que sentimos escuchamos una milonga escuchamos el vals amémonos y sentimos algo por qué para qué le sirve cómo la naturaleza ha hecho eso con su economía tan rígida que no no hace muchas cosas porque sí la respuesta es que sí hace cosas porque sí hay una erosión también de muy buenas plumas que han tomado una idea política y han participado esta realidad esta hiper realidad que por ahí se traslada a los textos eso también puede ser un problema y suele ser un problema digo artísticamente hablando cualquier hipertrofia de temática es un problema es un problema o no depende de lo genial que sea el tipo cuando un tipo es genial no importa no importa pero a veces peligroso a veces es inevitable a veces las pulsiones políticas de un escritor son tan fuertes tan legítimas y tan nobles que no puede escribir acerca de otra cosa yo no podría imaginarme a Lenin escribiendo poemas de amor y bueno me dirán era un político antes que un escritor puede ser pero hay hay muchos escritores que no por decisión propia o por fatalidad no podían salir de esa obsesión a mí me parece que está bien yo creo que un escritor profesional es casi un oxímoron es casi una contradicción en el adjetivo que es ser profesional bueno adaptarse a la necesidad de un mercado ah fenómeno entonces ahí ahí se erosiona el carácter de escritor digamos ya es se parece más a un mercader ¿no? claro sin embargo eso es bastante respetado y un hombre que ha escrito acerca de todo lo que está ocurriendo que casualidad si le ocurre un poema del día de la madre el primer domingo de octubre ese oportunismo llamado profesionalidad no no me simpatiza tanto como esa obsesión el tipo está metido en una cuestión política no puede salir de ella y otros no no tienen obsesiones tan políticas otros están obsesionados con la muerte o con la idea del ser o con la idea de la imposibilidad de comunicarse uno con otro como Pirandello que decía que nadie conocía a nadie y se lo decía es gracioso porque se lo decía a la mujer ¿no? claro ¿quién se lo iba a decir? y la mujer que era era una mujer muy sencilla y que además lo amaba mucho le decía sentada en sus rodillas le decía pero ¿cómo que nadie conoce a nadie? yo te conozco tanto a ti Luis y él después contaba él mismo eso que pensando que en última instancia somos islas y que no no podemos abrirnos del todo a los demás y que nadie ni siquiera los más cercanos nos pueden conocer por una imposibilidad filosófica ¿no? por una por una decisión ¿y cómo le digo esto a mi mujer que me ama? si a él digo son distintas las obsesiones posibles de los escritores y yo respeto más a los que están obsesionados a los que no pueden dejar de escribir sobre un asunto que aquellos que hoy escriben sobre la fabricación de automóviles mañana sobre los hoteles y pasados sobre la guerra del golfo por ahí es inevitable pensar que plumas que es eso como la de Rodolfo Walsh podrían haber hecho una obra todavía más más trabajada si hubieran tenido condiciones de no estar fugándose todo el tiempo de una condición propia y si no se hubieran matado claro claro sí sí también había una obsesión propia y también los acorralaron y también no los dejaron vivir lo suficiente hablando de de gente que se mató querida estaba pensando recién cuando vos es un lindo tema amigo no no pero es un lindo tema el disparador de de Polo de Fabián Polosecki que él decía que perdón ¿quién? Polo Fabián Polosecki que él decía que la niñez es una estrategia de los mayores para justificar lo que hicieron en el pasado sí y de alguna manera me parece que la literatura es una estrategia para volver a ese pasado para volver a lo lúdico ¿no? para volver a jugar sí sí me permito también sí sí todas estas son explicaciones y definiciones de la literatura que son todas buenas son todas buenas porque por lo que se ha dicho al principio como no existe como no la podemos poner frente a la definición para ver si sobra tela o no bueno nos acercamos ¿de qué manera? por la metáfora claro por por el fantasma de una una metáfora es también a qué negarlo una disminución de la cosa así como un fantasma es una disminución de la cosa y un recuerdo es una disminución de la cosa la metáfora también la disminuye la aleja pero le da valor la literatura consiste en eso en fantasmas en alejamientos en sustituciones una cosa por otra ¿no? una vela en lugar de un pensamiento un ladrillo en lugar de un entendimiento eso es una metáfora se sabe que la buena literatura el buen escritor es el que sabe callar a tiempo ¿no? el que no lo cuenta todo el que deja un cono de sombra el que sugiere más que el que dice y eso tiene que ver con el carácter polisémico que tiene la literatura porque la literatura porque significa que hay otros después vamos a empezar a hablar de otras cosas ¿no? que no sea la literatura bueno no pero digo porque es un tema por lo menos esto es lo que por ahí se advierte que el lector de ahora es un lector más apresurado a mí me gustan los lectores ansiosos que le den salteado claro le den salteado ¿no? entonces llegan a la segunda página y van vamos a la quinta y quiero quiero ver qué es lo que ocurre pero vos me decías algo acerca de la polisemia y del ocultamiento y eso es porque hay un pensamiento científico y un pensamiento artístico un pensamiento literario en la ciencia hay que escribirlo todo y no solo todo sino hay esto mirá el el lenguaje científico es un lenguaje en donde el yo no está el que escribe algo científico no pone he pensado la otra noche que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados se saca el mismo y pone los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados y no sabes quién lo formuló y no importa tiene que haber algo de universal en el lenguaje científico algo no decir algo de universal es la peor porquería que uno puede decir es fantástico incluso como existe algo de universal tiene que ser universal el juicio tiene que ser inteligible y en cambio en el lenguaje de la poesía tiene que estar el tipo tiene que estar el poeta es más si no está el poeta nos parece que no sirve no tiene por qué ser inteligible y por ahí no entendés y sin embargo es fuerte y es poético y es artístico y no tiene que ser universal y entonces en vez de decir que los ángulos interiores de un triángulo suman 180 grados es decir imposible es salir del alma y la otra noche he llorado y eso significa que la suma de los ángulos interiores del triángulo sin duda sin duda fácilmente entendido vos hablabas de en alguno de tus cuentos hablás de de Flaubert del bobarismo y de esto de que aquel que se cree más de lo que es vos hablas del bobarismo ascendente el bobarismo es algo que inventaron los tipos que leyeron a Flaubert y ahí hay un personaje Madame Bovary que se cree cree ser una persona que no es entonces se construye una vida en el pensamiento y en realidad ella no es esa mujer es otra pero no confundir con la hipocresía el hipócrita es el que hace creer a los demás que es algo que no es en cambio el bobarista firmemente cree que es otra persona y alguna vez casi por jugar esto con esto no tiene nada que ver Flaubert no no Flaubert murió inocente de toda esta especulación por ahí algunos dicen que hay un bobarismo ascendente es el más frecuente el tipo se cree algo mejor de lo que es después hay un bobarismo horizontal que es no que el tipo se crea lo que es cosa que es un fenómeno que no se da casi nunca salvo los manicomios pero el bobarismo este horizontal sería el tipo se cree otra cosa pero pareja a lo que es y después está el rarísimo bobarismo descendente en que uno se cree menos de lo que es así funciona el tema del bobarismo y entonces vos decías no decía que entonces sirve repensar la figura del propio Flaubert que para publicar Madame Bovary estuvo cinco años casi descreyendo de esas virtudes literarias asesorado por amigos pero podría ser un descrevimiento profesional claro que es un descrevimiento contraído que es es un método de trabajo descreer de lo que uno escribe es decisivo hay gente que escribe de cualquier manera porque tiene amigos muy efusivos entonces claro el tipo escribe algo y dice no me gusta mucho todo el que ha escrito a ver se lo voy a mostrar a mis amigos a mi tía entonces no dice el amigo nunca he visto algo mejor entonces el tipo dice ah caramba voy a escribir alguna otra cosa se lo voy a mostrar a mamá si bueno y así recibe beneplácitos pero fijate vos esto se repite varias veces y el tipo comprende lo siguiente dice ah ahora entiendo como es la literatura uno escribe cualquier cosa y los demás lo veneran y así empieza una carrera de escritor y vende inclusive y si entonces el tipo no sigue pensando y ya empieza esta vez a descreer de sí mismo en el sentido que descreer de su carácter crítico no de su carácter creativo que es lo peor porque no se creen en tanto que críticos y si se creen en tanto que escritores entonces bueno empiezan a escribir son aplaudidos y así construyen carreras muy exitosas en este último tiempo han aparecido varios escritores que solo están interesados en hablar de fútbol casi monotemáticamente la pregunta es ¿cambiaron las pasiones? ¿cambiaron las obsesiones? ¿cambiaron los lectores o cambiaron las editoriales? todas las cosas esas pueden ser ciertas es raro ¿no? es raro hay un matrimonio entre el fútbol y la literatura del que sale ganando el fútbol quiero decir que la literatura sale perdiendo porque incluso hay escritores muy pero muy buenos que han escrito sobre fútbol desde ya no está prohibido escribir sobre fútbol y es un tema el fútbol es un tema como un caballo recorriendo un campo sin pasto es un tema pero ¿por qué digo que sale perdiendo la literatura? porque el lenguaje que se usa por lo general ese género un género que ha nacido yo creo que es un género es el lenguaje del fútbol no es el lenguaje de la literatura y entonces hay incluso hasta ese ese equívoco que es el lenguaje de los relatores futbolísticos que tienen un lenguaje hasta demasiado florido porque ellos creen que así hablan los escritores y entonces se hablan de estado físico y complicaciones horribles ¿no? ¿cuál es tu estado físico? estoy en un 92% claro bueno todo ese sublenguaje de los relatores deportivos que está bien para relatar un partido prevalece en los libros bueno no empieza un cuento futbolístico diciendo era la mejor y la peor de todas las épocas no estaban jugando tiempo de descuento e iban cero a cero no está mal escrito eso por un lado es el lenguaje pero después la temática desde luego es futbolística pero la emoción que esa temática despierta también es futbolística o sea no son cuentos donde un futbolista por ejemplo es hijo de una familia y se enamora de una hija de un futbolista de otro equipo no está mal y se producen entre las familias ofensas crecientes que vienen en el suicidio del jugador de fútbol y su novia inclusive las mejores partes suceden en la tribuna no no importa donde suceden pero las emociones son hijas del juego claro el juego no hay no interviene el amor el deseo la envidia no interviene el juego no sabés como eran los personajes solo sabés que atajaban bien o que pateaban bien o que peor por una convención el que el que juega bien es bueno cosa que yo creo por otra parte pero de un modo más frenológico que el literario entonces en ese subgénero nadan sobre nada mejor con más habilidad los periodistas deportivos que los escritores son mucho mejores para eso claro quiere decir que estamos ante la presencia de un nuevo género literario que exige más ser relator deportivo que que escritor yo también he incurrido en eso pero como uno de los temas digamos como uno de los temas pero eso esa es una excusa yo no volvería a escribir ningún cuento sobre fútbol que ya están escritos todos y qué importa al final por qué no hay ningún cuento por qué no hay ningún cuento de fútbol que se pregunte qué importa al final no qué importa muchos hombres que acaso hayan sido uno yo sé a Alejandro no le gusta hablar mucho de sus propias obras pero esto va para otro lado digo conformaron el payador Julián Maidana ese hombre que no se sabe sí pero hay que contarle la historia del payador Julián Maidana a la gente el que la leyó ya está cansado el que no la leyó no tiene ganas que se da cuenta ¿se parece un libro a esa idea digo que todos los personajes de alguna manera referencian a una misma persona? sí puede ser sí puede ser pasaba esto en lugar antes de la invención de la fotografía y antes de la existencia de la televisión era muy frecuente que artistas que eran muy conocidos muy renombrados que es mejor palabra que conocidos muy renombrados recorrían España ponerle entonces había un tipo un juglar que recorría España yo conozco la historia incluso de bufones que recorrían España y tenían sus imitadores entonces llegaba el por esos mundos inventemos el nombre de un bufón y llegaba a Ávila y por ahí no era el por esos mundos era un tipo que se hacía pasar por él y no era fácil saber quién era el por esos mundos porque nadie lo había visto entonces había varios por esos mundos el uno en Ávila el otro en Navarra el otro en Extremadura pero ocurría muy frecuentemente bueno el fallador Julián Maidana era uno que hacía más o menos eso pero también es muy posible construir una historia parecida a pesar de la existencia de televisores y cámara secreta y cámara secreta pero no ya con con Marcelo Stinelli ni con Mirta Legrandes sino con otros personajes secundarios y quizá nosotros algunos muchos de los que están presentes aquí son impostores de algún modo y o quizá hay varias personas que son nosotros algunos que vienen haciéndose pasar por nosotros no de un modo tan directo ostensible pero hay formas de hacerse pasar por otro o de hacerse pasar por uno que tiene el derecho de ocupar nuestro lugar de este modo somos sustituidos en todo momento ¿quién sabe en qué lugar nos están sustituyendo ahora? claro claro por ahí mejor no saberlo ¿no? o quién sabe si no estamos nosotros mismos sustituyendo a alguien que debió estar sentado aquí con mejores títulos bueno en realidad todas las novelas son eso no hay ninguna novela que no implique a un señor que está ocupando un lugar que no le correspondía esa es la literatura gracias Alejandro le damos un aplauso a Alejandro yo estoy pensando últimamente ya que estamos solos sí en una relación que hay entre la literatura y también desde luego que marca nuestra vida entre la literatura y la termodinámica la termodinámica asegura entre otras muchas cosas ¿no? que todo tiende al desorden que hay un fluir la naturaleza dicen los físicos odia a los gradientes ¿qué son los gradientes? son las diferencias que hay por ejemplo la diferencia de altura que hay entre un tacho y otro entonces por esa diferencia el agua inmediatamente se precipita hacia abajo ¿qué busca el agua? el equilibrio los vientos lo mismo hay una zona de alta presión y una zona de baja presión y el viento allá sale en busca de la baja presión ¿para qué? para equilibrar para que hay un fluir de la naturaleza hacia el equilibrio pero también hacia el desorden ¿por qué? bueno si tomamos como hemos dicho por ahí recién en una frase en forma casual tres frascos de pintura o dos para hacerlo más sencillo azul y amarillo digo poner un ejemplo vulgar y los echamos en un tercer frasco ¿qué buscan? las moléculas de pintura alba azules y la de amarillo equilibrarse se mezclan y sale un verde es decir que todo fluye este fluir es la vida pero el equilibrio que la vida busca el equilibrio ansiado sin el cual la vida no tiene sentido o no puede producirse es también la muerte o sea que vivir es tensarse es forzarse por tapar los gradientes por tapar los agujeros por eliminar las diferencias por alcanzar finalmente un equilibrio pero cuando ese equilibrio se consigue uno muere el equilibrio perfecto es el fin del mundo el fin del mundo no va a ocurrir con con incendios ni con ángeles con trompetas lamentablemente sino con este con todo con todas las partículas del universo a menos 237 273 grados ahora ese equilibrio ni se sospecha mientras se busca ¿no? no, claro pero ¿por qué digo que esto se parece a la vida y también a la literatura? porque uno en tanto que que vive aunque no sospeche como vos decís esto tiene secretamente unos mecanismos para no equilibrarse en media hora y el hombre entonces se va quemando pero despacio pero despacio un tipo es algo que se quema despacio un alma se quema despacio y un libro se quema despacio si alcanzamos el equilibrio de una obra al final yo creo que incluso no hay que alcanzarlo pero no importa si todo el proceso termodinámico es abrupto a la quinta página terminó el libro o peor no terminó el libro pero en equilibrio sin que fluya nada continúa el libro y por seguir leyendo seguir leyendo pero ya nada fluye el agua está ahí mansa y no va de un lado a otro te has muerto y seguís escribiendo y en la literatura puede ser el equilibrio entre lo pasional y lo racional puede estar bueno esa es otra clase de equilibrio que más que equilibrio es una decisión del pintor de poner colores en algún lado no yo creo que lo que decía yo anteriormente tiene más que ver con una fatalidad que es que es un juego algunos físicos lo dicen con gracia dice las leyes de la termodinámica son tres la primera es que no se puede ganar la segunda es que no se puede salir hecho y la tercera es que no se puede salir del juego pero con respecto a este otro asunto a ver porque es lo que prevalece en nuestra obra y lo pasional tiene mucha buena prensa yo he escrito algunas cosas también diciendo con mucha demagogia porque pensaba que de ese modo me iba a levantar más mina que lo pasional era preferible que entonces había que jugarse toda la carta una intuición y que esta frialdad etcétera etcétera la pésima literatura y la verdad es que la razón no está tan mala la razón no está tan mala y después viene otra cosa uno mira al mundo y ve que esta pasión esta entrega sigo hablando este entusiasmo esta fogosidad esta negativa pensarlo porque para qué vamos a pensarlo actuemos así apasionadamente que simpático dice uno muere gente por esto muere gente por ese entusiasmo por esa religiosidad que parece oh mirá que piadoso que es aquel hombre ah mirá que entregado que está su fe no duda ni un instante nuestros políticos dicen a veces y no dudo ni un instante mala noticia un tipo que está a cargo de andar a saber el destino de cuánto no duda ni un instante mejor sería que dudara así por ahí tendría tiempo de pensar así que yo me cambié de equipo yo antes era absolutamente de los hombres sensibles de flores y ahora soy refutador de leyenda pensaba para para ir cerrando así la si si así la gente te puede preguntar que también es ansiosa así la gente se puede ir a comer el azauque claro qué va a hablar uno de esta pensaba que se parece eso que decís a la idea de Almiro Sáenz que dice que él le tiene mucho miedo a los puros ah claro hay quien decía recién hablábamos de azul y amarillo en el en el en el topos de Platón en el mundo mejor todavía en el mundo de las ideas puras incorruptas no hay verde claro porque el verde es una mezcla quiere decir que el mundo de la pureza es un mundo más pobre es un mundo más pobre la riqueza sale de la mezcla pero además en el sentido que lo decía los puros y que además se sienten tales y sientes que esa incontaminación es una virtud son intolerantes claro de la pureza emerge la intolerancia y por eso yo y disculpen ya pusimos los chorizos le tengo un cacho de miedo a la utopía lo digo yo que he marchado del brazo con muchos utopistas y le tengo miedo porque la utopía presupone algunos detalles previos por ejemplo presupone creer que es posible saber a donde va que la historia es predecible que es posible saber de alguna manera a donde va la humanidad entonces si es posible eso podemos diseñar una utopía que consiste en seguir un camino que nos va a salvar a todos ya es mucho suponer eso que la conducta humana sea predecible o que la historia vaya en una dirección o en otra de que nosotros podamos torcerla además no solo hay que saber cuál es el comportamiento de la humanidad sino hay que creer que uno puede modificarlo